vientos Daniela lo lograste poniendo el ejemplo para los que no cambian el garrafón de agua manda el mensajito manda quien lo dejó así muy bien Dani felicidades vamos a ver a qué obra de arte se parece todo el stand de un museo sí sí con tu trampa aplicación de trampa a ver comenzar tomate una foto sí porque te tomas una sin lentes no sé una con lentes pero con cara de artista con cara de obra de arte muy bien ahí está mira es una adoración de magui de bartolomé esteban murillo bien y eres el retrato de Eugenia Uchi de Jax Emily Blanch la voy a poner de perfil a ver toma tu foto pero artístico sí pero te tienes que poner artístico como obra de arte como que no te das cuenta y eres tú eres no me encuentro no te voy a encontrar eres la bohème de Javier del Real con un 59% ¿cierto? y eres un chino aquí el portarretrato ah no es japonés Takazu Mitsuhu y es un es un una selfie una selfie de Isshira Resursion es un portrait es un portrait es un es un es un es un está bien orale muy bien tienes una cara muy artística La habitación del cuarto del Motor City Hotel Está muy chida Y nos estamos conectando por cable Está muy coqueto esto porque el cable estaba dentro de esto Que esto le hacías para arriba así Y entonces esto del esto se conectó aquí por el este Y vamos a hacer un speed test Ya lo hice evidentemente Pero pues vamos a hacerlo otra vez porque si está bien chido Un poco de polvo Miren nada más De download o de descarga Tenemos casi 90 megas Para bajar lo que se nos ocurra Obviamente como estoy utilizando la red del hotel No puedo bajar estupideces O sea porque rastrean todo lo que bajo se descarga Y si es algo pues no muy legal Pues me van a pasar con las autoridades ¿Verdad? Entonces pues vamos a hacer y mandar unos tweets Increíble Upload casi 100 megas Download 90 Bendito internet Pues bienvenidos al NAIA Al North American International Auto Show 2018 Aquí en Detroit Estamos viendo el stand de Chevrolet Después me daré una vuelta con más calma Pero bueno para que más o menos vean El salón no es tan grande La verdad aquí tenemos a Honda El nuevo Accord Aquí está Acura Que es la marca de lujo de Honda Aquí están dando a desayunar Uy que se producen Aquí va a haber una presentación a las 11.05 Seguramente va a haber un auto de Acura O Acura Acura Aquí vemos Seguimos viendo Chevrolet Y más para allá mirad Es una marca Que se llama GAC 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 Esa no la conocía la verdad Así que nos vamos a dar una vuelta al rato Los coches los tienen Con mantas Entonces no se ven Entonces pero en un ratito A ver de que se trata Allá está Kia Ford Y Lexus Hyundai 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 Como le quieran decir Hyundai Nissan O Nissan También como le quieran decir Es igual Michelin Vamos a ver que hay por allá Subaru Aquí hay unos Subarus Muy coquetos Aquí está Nissan Este es el Leaf Mira rápidamente Este es el Nissan Leaf Que ganó la innovación en el CES Premio a la innovación en el CES Es una emisión en 100% eléctrico Ya está mucho más bonito que el anterior Este va a costar en México alrededor de 500 mil pesos Miren aquí está el interior Está padre Está padre Yo sí tendría uno de estos La verdad Este o el Volt Es que el Volt Es que el Volt te da un poco más de autonomía Cuesta como Casi 200 mil pesos más Y te da 200 kilómetros más Entonces Bueno pues ahí está el El balance No sé qué tanto Valga la pena Un kilómetro Por mil pesos Y ahí a las 10 y media Se va a develar un coche Está padre Buick La de La de lujo de General Motors Genesis Alfa Romeo Infiniti Toyota Por allá Volkswagen Para conocer el nuevo Jetta Y ahí se va a develar El nuevo Q Inspiration Concept Coche de Infinity Que ya Hay algunas fotos En línea Y se ve Bien futupista Se ve chido Muy padre Y ahí está el nuevo Jetta Que también en línea Ya en internet Ya son todas las fotos Pero aquí todavía No lo develan Es el nuevo Jetta Aquí está todo Volkswagen Y ya está BMW Y bueno pues más adelante Ya cuando abran todos los Buds Y los stands Y develan los coches Ya me doy otra vuelta Para verlos ¿No? Es más o menos Este es el tamaño Del autoshow De Detroit Está chiquitín Bueno vamos a ver Si un día me parece a A un cuate muy oscuro Porque se hace A Distotel Con un bust De Homer Guía Ahí sí nos falló La aplicación Sí Estuvo medio Sigamos Sigamos A ver Vamos a ver A ver Tú A ver Toma una foto Ahí Ahí Así A ver Eres Te había salido ¿Quién te había salido? Ya me había salido No me acuerdo Pero Michelle Adrianes De Ruiter Pues sí Sí se parece 66% O este Cinectico Igualito Anthony Valebregue 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 Todo valebregue Y además te llamas Anthony También ¿No? Ahí está ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? A ver a qué obra de arte te pareces A ver a qué obra de arte te pareces ¿Míjame? Ahí estás Tienes que poner el calor de onda A ver ¿Qué dice Jail? ¿Qué? No Dice Free West Una dominicana ¿Te parece? ¿Mujer? Ojo Un portrato de Van Jacob Giles Claro Es mi primo Y este Señor Este tiene barba Pero Híjole Es un poco igual Sí Está padre ¿Y ustedes a quién salió? Yo a uno A uno A Valebregue 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 Sí a todo Valebregue Valebregue Y ya estamos aquí esperando a la conferencia de prensa Que es a las 12.35 Ahí lo dice X Y son las 11.05 Creo que llegó un poco temprano Pero si no, no es que no te toca el lugar Entonces, bueno, pues aquí sentado Y mientras está sentado En las partes de abajo de las bancas Hay USBs para que cargues tu teléfono Es maravilloso ¿Y qué? Estoy haciendo Pues lo propio Ahí está Cargando mi teléfono Entonces, pues aquí voy a estar un rato Una hora y media Que no me ganó en el lugar Y antes de que abran todo Y ven todos los coches nuevos Etcétera Aquí Se va a decir Quién es el Ganador del coche del año Del vehículo utilitario del año Y del camión del año Entonces, bueno Pues vamos a esperar un poco A ver qué tal La ganadora de utilitaria O SUV Es la Volvo XC60 Que, bueno, sí Bueno, esto es un gran diseño Gran marca Gran tecnología La que tiene Pero ahorita va a pasar De Volvo Va a recibir el premio Va a decir gracias 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 Gracias. ¿Yo? ¿De qué? Gracias. Gracias. Ni se lo espera, ¿verdad? No se lo espera, ¿verdad? No se lo espera. Todo es una gran sorpresa. ¿Qué onda Mop? ¿Qué onda Ricardo? Nada, nada, pues aquí casual ¿Tú? Sí, aquí también ¿Cómo, todo bien? Sí Aquí tranquilos ¡Eh! ¡Sorpresa! Son las mañanitas que canta el rey David A los muchachos bonitos se las cantamos así Despierta Mopi, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se me dio ¡Eh! ¡Chicos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Adiós! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Cumples un año, cumples un año! ¡Un año! ¡Uno! ¡Uno más! ¡Soplale, soplale! Oye... Sin dar más información porque no se puede Es el último pastel, ¿no? Es el último pastel Cronológico ¡De moques! ¡De moques! El último pastel, ¿por qué será? ¡Qué sorpresa hay ahí! ¡Qué enigma! No puedo dar cuenta ¡Uf! Pues entonces... Creo que ya no podemos comer más pastel Creo que te van a correr Hay que disfrutarlo Hay que disfrutarlo mucho entonces ¡Sí! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Bravo! ¡Uh! ¿Cada quien se mate? Estos son los finalistas del coche del año El Camry Lo pueden ver Vamos a ver el que sigue Este es un buen auto Definitivamente Es el mejor auto norteamericano del año O sea, nada más Estados Unidos y Canadá El Accord de Honda También Buen coche Con su Head-Up Display Ahí Está padre el diseño Después El Stinger El Ski Stinger ¿Se acuerdan que lo reseñamos aquí en 1.0? Fue muy divertida esa reseña Bueno, pues este también es el primer coche deportivo Que saca esta marca coreana Y les quedó muy bien Con tracción trasera Jala Chido Está cómodo Y de los utilitarios Es el Stelvio De Alfa Romeo Está lindo Los Alfa Romeo siempre son lindos Es una marca Premium Bonita La Odyssey La nueva Mamaban De Honda Honda Odyssey Está, le cambiaron el diseño La línea Mucho más Deportiva Digo Es una Mamaban ¿Verdad? Pero se ve un poco más Agresiva La XC60 De Volvo También Gran marca sueca Padre Buen diseño Jala chido Y Es plug-in O sea Se conecta Es Ya su bien se conecta Los Camiones Las camionetas Son grandotas Expedition Ford Navesota Grandota Enorme Camionzote Muy cómoda Para la carretera Justamente Muy espaciosa Con Ford La Navigator De Lincoln También La Digamos La Marca Premium De Ford También Enorme Camionza Tota Y la Colorado De Chevrolet Mucho más Justamente Robusta Ruda Para más Terrenos Entonces vamos a ver Quienes son los ganadores De estas tres categorías Alberto De obra de arte Claro No más Órale A ver Vamos a ver Se parece a Otra vez Es el mismo de Alberto El otro Alberto Sí Además se llama Miguel ¿Qué está pasando? Sí se parece Primo Gohan Buenos Aires No sé quién El otro El otro Si se parece El anterior Sí Jorge Balcón Sí 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 Pero Bueno Nos quito Sí No No se haga Esa Cara Artística Eso Se me sabe ¿Qué pasa si salimos dos? No 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 si a meses Sí Ronidoni Perfil griego Te acuerdas de Ronidoni Sí 72% De Fitz Stephen French Claro Y David Praised by No sé qué No Y una niña también Sí Este La señorita Joseph Joseph Henshaw Sí Es idéntica Ah muy bien D Hina De Hina Sí amigos, se mueve A ver a dónde va Ah, lo van a meter ahí Qué suerte que sí lo agarramos afuera Qué es eso de ahí, güey, allá atrás, allá, en la puerta de allá Qué es eso, allá ¡Un muñequito! ¡Te salió un monito! Tamales ¿De chocolate? Tamales La regla aquí es comes pastel si hay cumpleaños ¿Paparín no? Ahorita, ahorita que paparín se pone a dónde ¿Qué? Paparín Nada, paparín, vean que está aquí de alma y está en contacto Está ahí No, 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 no Ahorita, a ver si es el que da noche ¿Qué es lo que no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hugo y Bernardo. A ver, Hugo, pero Bernardo sí. Bernardo, pon cada foto artística. Foto de arte, así como postmoderna. Esa es su cara de postmodernidad. Se parece a... Of a young man with a no sé qué. El 56%. Más o menos, más o menos. El segundo más. Es el general mayor Charles Reynaldo. Mejor conocido como Kevin Spacey. Es cierto. Y unknown. Está buenísimo. Está muy bueno. Unknown. Así, muy bueno. Está bueno ahí. ¿Dónde está Hugo? No sé, se salvó. ¿Se subió? Claro artística. Surrealista. Me parece. Ese debe estar bueno. Sí. Eres Bartolomeo de Surrealista. Un 64%. No, bueno, bueno. Pues es que tiene como... Parece que traes como un palito, pero no trae ningún palito. Pero igual está haciendo como el mismo gesto. Exacto. Ahí sí se pasaron. Ni barba tiene ni barba. Muy bien. ¿Cómo se llama esa aplicación? Son unas obras de arte. ¿Cómo se llama la aplicación? Se llama Arts and Culture de Google, pero tienes que bajar TurboVPN antes. O un VPN antes, porque México no está disponible. Adiós. 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 Así se pide la comida aquí Vienes, pones la llave de tu habitación Pides, te sale un recibo Y ya nada más esperas O sea, ya no hay interacción con una persona No la hay Ya nada más la persona que está ahí te grita ¡Orden 703! Y ya, vas por tu pizza y te largas ¡Pégale! ¡Orden 703! ¿Qué es la comida? Es el pastel del mocha Es que estos ya se me ven que de la pizza Round 2 ¡Sobre la boca! ¡Sobre la boca! ¡Comba breaker! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué se siente de esta humillación? ¿Qué se siente de ser humillado? ¿Qué se siente de ser humillado? No pensé que tuviera la capacidad para atinarle Este es el Q Inspiration Un concepto Un coche concepto Con este motor El Bici Turbo Que en realidad este motor lo que hace Es tener una potencia de un V6 Pero en cuatro cilindros Entonces Aquí la idea es la elegancia Y la eficiencia Y por allá va La marca Ingenity Que es la marca de lujo De De Nissan Tiene 29 años De su creación Esta marca es realmente nueva Y justamente se hizo Aquí Se hizo en Detroit Es decir Bueno, la marca no se hizo en Detroit Pero se presentó Aquí en el auto show De Detroit hace 29 años Entonces Está cumpliendo Hoy es su cumpleaños Emerson Electric Emerson Electric Ha el mismo Decentralizado En el modelo de negocio Emerson Electric Ha De regreso Ya son Seis de la mañana Ya A México Señor Esta es la estación Seis de la mañana Y todo sereno Serenicísimo Bueno, bueno Hay un compadre tomando café Y ya Tres personas ahí Cuatro personas Y yo Vámonos Solo había esto de comer ¿Dónde estamos? Estamos en Aura ¿Qué? Sí, estamos en Aura presente en todo Todo el tiempo Es omnipresente Todo el tiempo Mira, ahí está Aura Así se llama este restaurante Hay muchas cosas Hay muchas cosas que se llaman Aura Sí, claro El Aura, por ejemplo Ajá Y luego hay un medicamento genérico De San Pablo Que se llama Aurax ¿Ah, sí? Aurax Sí Hay muchas cosas Montes Aurales Ajá Este Este Que estamos por ahí, de hecho Y ya, pues echamos un serenito Y ahí Creo que había una tecnología también Una onda que Te ponías en el cerebro Se llamaba Aura No puedo Cosas así Pero seguro Saludos a Aura López Aura López Hola Aura, ¿cómo estás? Es que milagro mejor es ¿Ya apagaste? Ya, ya apago Ya, ya apago Ah, es que vine a darle lo de la tanda a Dani Queríamos, queríamos ver Shape of Water Shape of Water Vayan a verla y luego vean el de, ¿cómo se llama? The Space Between Us ¿En YouTube? ¿Es un corto? ¿Tú ya viste Shape of Water? Ya ¿Te gustó? Me encantó Así Y no ha visto Space Between Us Lo vi hace mucho No el corto que me mandaron Pero sí vi como Cómo comparan una cosa con otra Sí lo vi Pero la peli no me ha visto Ve el corto Ve el corto Sí o no Está difícil el tema, ¿eh? Está cabrón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!